Música 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 Hay solo una cosa que es más pérdida que la educación y esto no es educación Música El bibliobús está llegando a localidades donde no hay acceso a los libros donde no hay una biblioteca cercana tanto escolar como pública Es un carro que va por todas las localidades queriendo y permitiendo y abriendo espacios para que la comunidad entre y pueda leer. Me parece genial porque es una manera de acercar el libro al pueblo y a los niños A veces también pensamos que en Colombia hay cosas que podemos aprender bibliotecas que se mueven mucho que son muy atractivos para la gente para los jóvenes y eso es algo muy fuerte en Colombia En Europa también También existe una alfabetización alta pero no se ve tan claramente que existen este tipo de bibliotecas que a veces van en camiones. Me parece fantástico Todos esos ejercicios de programas de proyectos de actividades que se realizan en las bibliotecas le dan a la comunidad un cambio de mirada Es importante leer Podemos aprender mucho sobre el lenguaje literatura Yo la pasé bien en esta actividad Hay muchas cosas diferentes Si tenemos un bus en donde podemos expresar lo que sentimos Ahora acabo de ver un interesante taller de rapeo con Gabriel García Márquez que me pareció muy bueno Relatos de un naufragio Durante la noche usaba un remoto y la balsa y traba al dormir No sea así, eso ocurría solamente cuando estaba dormido a también cuando estaba despierto Mami, estaba muerto Yo trabajé 5 años arriba de un libro bus en la ciudad donde vivo Por eso quería venir a leer hoy acá porque me trae el recuerdo de cuando salía por los barrios leyéndole a los niños Es una experiencia muy interesante Todas las generaciones están aquí Tienes los niños realmente y también los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes y todos están en libros y todos en educación Es un espíritu maravilloso Me parece bien que tengan estas ferias porque aún no lo influyen en cosas buenas ni en cosas malas Colombia tiene tantos talentos y no es coinciden que Gabriel García Márquez es de aquí y quizás uno de los niños que está corriendo aquí aquí en la feria será el próximo García Márquez Se trata de educar al futuro de este país Yo creo que la educación pública es un derecho Investir en un libro que nunca puede ser malo